El primer día que Andrés Guardado vino al Betis, nos dimos cuenta de que era un jugador diferente. Venía con tres mundiales a su espalda, con un gran cariño de su equipo, que dejaba el PCV, y ya con una trayectoria bastante extensa por distintos clubes de Europa. Desde ese 7 de julio de 2017 han pasado dos años y medio, y tengo que decir que esa primera impresión que tuvimos ha sido increciendo, esa primera impresión ha sido aumentada y ratificada en cada momento. Durante todo este tiempo Andrés ha sido una referencia en el vestuario y también en el campo de juego. Ha disputado con nosotros ya 84 partidos, ha dado 13 asistencias, bromeamos también con los goles, sí, dos goles y mucho más que eso, y ha sido un jugador muy importante. El tópico de jugador mexicano de carácter, de entrega, de garra, es un tópico que en el caso de Andrés es toda una realidad, además de eso tiene calidad, y además de todo eso es polivalente y es una garantía de éxito para el equipo. Tengo que decir también que hemos encontrado en Andrés un aliado, un aliado cada vez que hemos tenido que conjurarnos en el vestuario, un aliado junto con otros capitanes para resolver problemas, que los hay o los ha habido y siempre ha estado ahí, y Andrés ha sido una referencia para todo ello, además de una referencia para aquellos jóvenes que se incorporan al mundo profesional, para aquellos jóvenes canteranos que dan el paso y le ayuda en esa traslación. En otro orden de cosas, pero también que hay que destacar, cuando he hablado con él a lo largo de las coincidencias que hemos tenido, en el aeropuerto, en el club o incluso en algunos actos, hemos hablado también de lo importante que es para un jugador, lo importante que es devolverle a la sociedad parte de lo que ha recibido de ella. Más que un legado futbolístico, que es importante, también tenemos que hablar del legado que deja uno como persona. Y en este caso compartimos visión de lo importante que es dejar a la sociedad parte de lo que recibimos. Por eso, y en este sentido, la Fundación Real Betibalompié y la Fundación Andrés Guardado han trabajado en pro de una causa muy justa, como la infancia de jóvenes mexicanos. Yo creo que hay que estar orgullosos de que nuestro capitán encabece proyectos de esta envergadura que tienen mucho que ver con el ADN bético y con lo que son los valores de Real Betibalompié. Y en este sentido, es justo también destacar la figura de su mujer, de Sandra de la Vega, como presidenta de la Fundación Andrés Guardado. Hemos estado este verano en México y hemos podido comprobar la dimensión que tiene Andrés Guardado en su país. Un país futbolero, hermoso, grande y que compartimos mucho, también muchos valores. Por tanto, por todo ello, Andrés, no solamente estamos hablando de un jugador que ha sido todo esto, sino que eres un jugador de futuro, por eso apostamos por renovarte, por ampliar nuestra relación hasta 2022, que creemos que tienes mucho que darnos todavía, creemos que nos vas a aportar mucho dentro del terreno y fuera de él, y, bueno, nos vas a ayudar a seguir haciendo un Betis aún más grande. Enhorabuena a Andrés, enhorabuena a Sandra, Máximo y a Catalina. Estamos orgullosos de que forméis parte de esta gran familia verde y blanca. Aitas a Abucas Andrés Guardado en la Francia mean a responsabilidad de lapeace guardado en la offen. Enhorabuena a Ana.